Hola amigos, bienvenidos a Alberta, Canadá. Alberta es la provincia del petróleo aquí en Canadá y mira que encontré un jack pump. El jack pump es la bomba que saca el petróleo, el aceite de la tierra, de abajo de la tierra, y lo manda por tubos que están enterrados aquí bajo la tierra, lo manda a tanques y llantes. Y encontré esta bomba jack pump. Se los voy a mostrar cómo se ve. ¡Wow! Está chingón. Eso sí está chingón. Yo puedo... puedo hueler el aceite. Tiene olor. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Mira esa máquina! ¡La grande! Lamenta. Es un peligro... inflamable. Interesante. hay que cuidar aquí tiene presión cuánta presión tiene actualmente esas válvulas si las abres sale aceite increíble wow da ganas de abrir una válvula así a ver qué pasa pero es mejor muy interesante un jackpump aquí en Alberta, Canadá si ves allá atrás hay otro allá hay otras allá atrás hay varios muy interesante miren aquí, esa es la cosa esa es la bomba aquí mira, entra y sale jalando el petróleo que corre el mundo wow increíble increíblemente interesante el olor el olor a petróleo es muy muy fuerte aquí mira eso y eso con tiene su motor eléctrico aquí puedes ver llega la electricidad tiene su motor eléctrico aquí que lo corre mira aquí tiene su tengo una antena mandando información es un oil jack oil pump jack debo de irme al otro creo que puedo caminar al otro para verlo para verlo espero que no me metan un problema mira eso eso es que corre el mundo con eso todo da vuelta también el otro este aquí es es un rancho de paja a los ganados mira que grande el terreno mira que bonito a ver también todo eso está allá grande 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 otra vez estoy caminando allá se va la carretera mira estoy caminando en propiedad de otros espero que no me metan en problemas mira yo estuve allá ahora me voy a este uno aquí aquí en Alberta Canada wow Alberta Canada en el verano hay calor aquí llega hasta 30 grados en el invierno hay un frío a la chingada aquí llega hasta 60 grados bajo cero más frío que tu congelador pero en el verano es lindo y ahorita está como como a 20 grados ahorita hace unos días había un frío un frío a la chingada pero ya pasó y ahora empezó el calor y el pronóstico dice que va a estar caliente casi para toda la semana pues déjame ir para allá acercarme a ese o no se ve igual hay uno blanco allá atrás pero está muy lejos de aquí mira todo paja ya casi llegué no hay policía no llega nadie con su rifle se ve como no porque tú sabes la gente se molesta a veces cuando entra su propiedad privada ah mira yo vine aquí caminando en una calle y podría manejar hasta aquí yo vine caminando por menso la calle se va directo a la carretera allá está la electricidad y aquí está el otro pump jack este hace menos ruido que el otro el otro era bullero este no wow mira eso mira que bonito mi depresión de así ¿no? ¿qué significa eso? que se está moviendo así alguien que conoce sobre petróleo dígame en los comentarios ¿qué significa que se está moviendo así la bomba? muy 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 interesante aquí espero que a ustedes les haya gustado este video del pump jack pump jack aquí en Alberta canada gracias para ver el video no olviden suscribir a este canal el nombre va a estar aquí abajo el nombre del canal déjame comentarios y nos vemos a la próxima video bye bye amigos gracias